¡Uh! Tienen dinamita, tienen dinamita, tienen dinamita. ¡Un forastero! ¡Dispará la dinamita, Dios! ¿Alguien más quiere gritar que soy un forastero? Me parece que ya quedó bastante claro el mensaje. Bastante claro. Pero bueno, yo pregunto. Tema de modales, ¿no? ¿Nadie? Seguro estamos listos, ¿eh? Yo voy a seguir avanzando. Acuérdense, yo tengo nombre, apellido, pero soy un forastero. ¿Qué carajo es eso? Ah, son los que están ahí al fondo, ¿no? ¡No! ¡Mierda! Me cagaré en vos, porque es que es silencioso, es un ninja este. Me pegué un cagazo. ¿Qué es eso? Acaba de saldar uno atrás mío, ¿no? Sí, 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 sí. Te veo la dinamita en la espalda, ¿no? No, 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 no. Bien. Bueno, eh... Me hicieron mierda. Ya hay corriente, no necesito volver a usar esto. Ok. Bien. O sea que en realidad acá hay un minijuego que yo me adelanté, me parece. Porque se supone que entonces ellos podían cortar la corriente para que yo no haga algo que todavía puedo hacer. Bien. Me voy a curar. Me parece que el hecho de que se está agarrando una costilla Leon, que recordemos básicamente de una cintura hecha de cemento de concreto. Si a él le duele algo es porque está a punto de morirse. No hay otra explicación. Señores. Ahí está. Ahí está, venga, venga. Ahí, eh, epa, listo. ¿Qué pasó? Eh, otra. Listo. Bien. Estamos bien, estamos bien. Avancemos entonces. Habiendo aniquilado toda la vida que hay en este espacio subterráneo, vamos a avanzar sin remodimiento alguno sabiendo que nos cargamos todo. ¿Qué pasó acá? Yo te activo y vos. Es una palanca para mover la vagoneta. Tirar de la palanca. Ahí sí. Eso baja, muy bien. Tengo que ir a activar ahí la corriente. Listo. En serio. Al pedo maté todo lo que yo pensé que no aparece nadie. ¿Yo salte ahí arriba? No salte de acá arriba. Oh, de acá va a caer alguien. Eso está clarísimo. Bueno, vamos para acá. ¿Qué tal señor? ¿Cómo andas? Listo. Es peligroso jugar con dinamita. Nunca sabes. Es impredecible. Nunca sabes cuando se va a topar con la bala de alguien y va a explotar de la mano. Aviso. Sí. Baja. Me vas a hacer ir para allá para activar. Baja el carrito. Baja el carrito, por favor. No te cuesta nada. Bien. Me cago en todo. No te costaba nada. Qué ganas de romper las pelotas, eh. ¿Cómo lo disfrutás? ¿Cómo lo disfrutás? Vení. Listo. Listo. ¿Cuántos tenés? ¡Buey! ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? A la mierda. Hacía falta una araba, pintrafa. No. La verdad es que no. Me quedé sin bala, no lo puedo creer. Tengo que empezar, tengo que empezar a cuidar la munición. Lo dice, acto siguiente. Desperdice un cartucho. Bien. Bueno, ahora sí me estoy empezando a preocupar. Porque a mí nunca se me acabaron las balas de la pistola. Nunca. No me cortes la luz de nuevo. Está ahí el carrito. Dale. Dale. Bien. Bien. Excelente. A ver, a ver. Ahora yo imagino que agarro la dinamita. Bien. Está brillando. Bien. ¿Y qué tengo que dinamitar acá? La piedra. Es bastante obvio. Muy bien. Dinamita. Dale, lío. Corre, corre. Corre porque explotas vos. Detalle. Bien. Bien. Tengo 10 balas de pistola. Y es todo lo que tengo. Y espero que me duren muchísimo. ¿Eso era bala de magnum? Ah, sí. Ah, sí. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Primero principal. Vamos a tratar de que este inventario no sea tan asqueroso. Vamos a recargar la magnum. Estaría bueno que el buhonero venda munición de vez en cuando, ¿no? Bien. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese carrito de ahí tiene pinta que le puedo disparar. Bueno, la voy a pasar mal ya todos los sabemos. Avancemos y que sea lo que tenga que ser. Algo va a venir y yo seguramente tengo que hacer de que caiga en la lava. Me parece. Me parece que yo estoy tocando todo. Debería esperar un poco, ¿no? Bien, 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 bien. Bien. ¿Qué es ese ruido? Porque todo lo que escucho es que se me viene muy complicada. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ah, ok, bien. Y acá tenemos... Ok, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Yo tengo que abrir el piso, subir y volver a tirarme. Eso es lo que tengo que hacer. No sé por qué. Dale. Vamos, 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 vamos. Leon, corre, 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 corre. No pares, no pares, no pares. Es lo único que se me ocurre. No sé cuál es el objetivo. Es para que Leon viva emociones fuertes, evidentemente. No. Algo más tiene que hacer ahí. Vamos a abrir la puerta. Me estoy adelantando una mecánica que tengo que utilizar con la concha de la lora. No, no, me hagasé. No, 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 no. Mierda, 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 mierda. ¿Quién carajo me manda esto? Dios, 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 Dios. No pueden subir, ¿no? Dios. Sí pueden. No pueden subir, me pueden tirar. Ok. Bueno. Bien. Bien. Ojo. Salió bien. Nadie esperaba que salga bien. Ni yo esperaba que eso salga bien, pero salió bien. Vení para acá. Vení, vení, vení. Ah, está. La puerta está. La puerta está abierta todavía, ¿no? Sí. 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 Mierda, 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 mierda. Corre, 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 corre. Me muero, me muero, me muero, me muero. Subí rápido. No sé cómo vas a subir rápido, pero sé. Es como me esperó, ¿no? Listo. Listo. ¿Cómo que está bloqueado? No, me estás cargando. ¡Oh, Dios! Mierda, 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 mierda. Trabando las bolas. Subí, 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 subí. Alto. 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 ¡Uh! Alto. Primero. Vamos a curarnos. Las rifles son nueve. Tengo nueve balas nada más. Uh, estoy hecho. Mierda. Eh... No te acercas al lado hasta que cierre la compuerta. No, no, no. Ah, la mierda. El tema es que la compuerta está trabada. No puedo volver a utilizar este mecanismo. Lo que tengo que hacer es acercarme a la puerta. ¿Dónde está el lobo? Supongo que tendré que acabar con esos gigantes. Y sí. Era bastante obvio. No voy a decir que no. Era bastante obvio. Puedo matar a los gigantes. No es imposible. Es difícil, no es imposible. Bien, bien. No, no, no. Esto sigue sin poder utilizarse. Muy bien. Pero vos, vos sí. No. Supongo que tendré que acabar con esos gigantes. Todo es acabar con los gigantes, Leon. Ya quedó claro. ¡Dios! No, no, no esquivo nada. No. ¿Dónde está la muerte? Pues voy. Muy bien. Corre, 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 corre. Ahí fueron las últimas municiones de Magnum. Lo dejo ahí para que ya se lo queden. Lo dijeran. La noticia a mí me pegó igual de fuerte que ustedes. No se preocupen. Igual yo lo puedo esquivar. Vale, lo puedo esquivar. El juego tiene una mecánica que me permitiría esquivarlo. Como poder. La puedo. Leon Leon, corre, corre Leon, nos vamos a acabar muriendo Leon, subí, subí acá Por el amor de Dios, Leon Bien, 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 vamos Los dos podemos, los dos podemos, Leon No podemos, es una mierda, Leon Perdón que te lo dio Las cosas como son, realidades hay que afrontarlas ¡Dios! Bueno, sí, eso es piedra caliza, Leon ¿Te gustó? Es tu espalda, la disfrutó un montón Clávalo un cuchillo, Leon Clávalo un cuchillo, clávalo el cuchillo Bien, 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 bien O sea, bien, no, mal, 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 mal Pero no me queda otra Me quiero ahorrar el lanzacohetes Me lo quiero ahorrar Mierda Baja, 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 baja Me quedan cuatro balas Me quedan cuatro balas y nada más Me voy a cagar muriendo Morites, 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 morites Sí Sí, 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 sí Bien, bien, ¿qué me das? Bueno, 15.000 Necesito munición Pero bueno 15.000 o 15.000, qué sé yo Hubiese preferido munición 100% Siempre Sin dudarlo Pero bueno Ew Ew Podríamos estar peor Alto No, no podremos estar peor No tengo municiones de nada Tengo municiones de un arma que no tengo Tengo municiones de un arma que no tengo Más vale que en estos barriles haya Adentro de uno Mil balas de escopeta Y adentro del otro 300 balas de pistola No me quejo No me quejo Vamos ¿Qué es ese ruido? Son las cucarachas con alas, ¿no? Son las cucarachas con alas Son las cucarachas con alas Yo sé que es así Y sí Y sí Son las cucarachitas Qué lindo, qué lindo No te voy a disparar todavía Acércate Voy a una plantita Bien ¿Tengo algo con qué combinarla? Y no, claro que no Bien ¿Qué es esto? Hay algo escrito Las dos luces iluminarán un nuevo sendero Las dos luces me estarían valiendo un poco Lo que venía siendo verga Porque no tengo balas No van a ser dos Va a ser una Y va a ser la luz que voy a ver cuando me mate Así que me gustaría Quería que Me digas algo un poco más concreto Que las dos luces ¿Qué pasa si te pego en la cara? Ahí Bien, se acercan Se acercan El arte tiene sentido Vení, vení Vení, vení Ahí A dar por culo Munición Chicos No, ojo verde Ni mierda Munición Vení, vení Vení, vení Vení, vení Acercate Acercate Vení, te conté un chiste Vení Vení, vení Es, es Un poquito más cerca Un poquito más Hay dos Hay dos Me está faltando uno Corre, corre Corre, corre No me gusta estar al borde Me voy a caer muriendo Munición de escopeta Sí, sí, sí Gracias A la mierda Dios ¿Cuántas balas me quedan? Dejen de darme mierda Me dan cosas que puedo vender Por plata con las que no puedo Comprar municiones Chicos Vamos, vamos Una mano Denme Una ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Punición? Ah, va a ser una de esas gemitas de mierda, ¿no? Sí Ya sé que las puedo vender Pero mi situación es un poco más Complicada que eso ¿Pulsarlo? Claro que sí ¿Cómo no voy a pulsar un interruptor? ¡Opa! Las dos luces iluminarán el camino Buenas Bueno, no me hagas esto Que no Ah, bien, bien, bien Dios Bueno, ¿se acuerdan la munición? No, me hagas esto Vení para acá Vení para acá Para mierda Vos dejá de romper las bolas No, no Son infinitos Tienen que ser infinitos No puede ser No puede ser Me dieron cartuchos de escopeta Como que se sacaron los perdigones de encima Y dijeron Che, devuelvele un poco de lo que te dio Bien Bien Vámonos Vamos por acá Vamos por acá Voy a ignorar cualquier cosa que esté volando en este momento cerca mío No lo escucho No lo veo No lo siento A otra cosa Acá hay munición Eso sí lo veo O bien, creo que de magnum era No leí bien Ahí va a venir todo un ejército tras mío Prepárense Cagallo A la mierda No te levantes ¿Qué serás mierda? Listo ¿Listo? Deja de levantarte Bien, 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 bien Segunda luz Segunda luz Vamos Bien ¿Y cuál es el camino? A la mierda Discreto el camino Ok Me quedó claro, ¿no? Lo que sería un poco más allá de que claro No tengo más munición Se van al diablo Alto A la mierda las quemamos ¡Dios! Me muero Me muero Me muero Me van a hacer mierda Alto Primero Vamos a curarnos Segundo Yo necesitaría Agarrar munición La verdad es esa Pero Corre Corre, corre, corre Sí, sí, sí Ya sé Me voy a acabar muriendo Corre Pero No agarré las balas Soy idiota Bien Corre, corre No pares, no pares Si parás nos morimos Es así, Leon Vos parás Nos quedamos muriendo Esto lo necesitaba ¿Cómo no lo vas a pulsar, Leon? Por Dios Corre Corre, 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 corre ¡Wow! Vamos, Leon Salta Salta, salta, salta Corre, corre ¡Dios! ¿Qué hice? La cagué con la palanca, ¿no? No sé qué hice ¿Me están siguiendo? Ok, ok, ok Vamos a ir para atrás Ok, bajan solo La del fondo La del medio no baja Bien, 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 bien Excelente Eso fue lo que tuve con la palanca Aquí una no baje Bien, ¿dónde estoy? ¡Ah! Ok, bueno Estoy en un lugar en donde nada puede salir mal Bien ¿Qué vendría siendo esto? Insignia real O sea, tengo la corona Completa, completa Me imagino Creo que le faltaban tres partes nada más Sí, bien La corona de los Salazar ¡Ah, la mierda! No es cualquier corona Sí, igual que otra corona Voy a encontrar en el castillo de los Salazar ¿No? Bien Munición ¿Qué tengo de munición? ¡Ew! De repente la pistola se volvió Algo bastante viable Ok, bueno Eh Era un ascensor, ¿no? ¿Quién lo hubiese dicho? ¿Quién no espera que una tumba sea un puto ascensor? Ok Bien Oh, bien que está el buhonero Bien que está el buhonero Lo necesitaba Te necesitaba, buhonero Carta de Hada Eira Una vez que un huevo de plaga eclosiona Es casi imposible extraerlo del cuerpo Pero Si todavía no lo ha hecho Puede neutralizarse con medicamentos Ok En última instancia Puede estriparse quirúrgicamente Antes que se convierta en un adulto Pero no sería fácil No será fácil El riesgo de muerte durante la operación Es muy elevado Entendido Que yo sepa Le inocularon el huevo a la chica Antes que a ti Su hora se acerca Deberías prepararte para lo peor Me están diciendo Se está por morir Nuestra querida Ashley Básicamente La va a palmar Dentro de muy poco Bien Chau Chau